Quiero emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que más que amor es un sufrir Que aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero, quiero por los dos mi copalzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración, angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Gime, bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te irá igual algún dolor sentimental Lloro a mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez Y quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud